Culminó el juicio contra Julio Garay, el acusado de asesinar a su expareja de una puñalada en el año 2017, como recién mencionábamos. Garay actualmente está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, ese sujeto tiene en la actualidad 51 años, y está procesado por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, y lesiones agravadas por el vínculo contra Germán Garay, hijo en este caso de la mujer asesinada y de este sujeto acusado de matarla. Bueno, ayer como te decía se realizaron los alegatos del juicio, nosotros hace algunas semanas habíamos hablado con el doctor Mercado, porque es un juicio que en su momento se había pospuesto, después la noticia era que comenzaba finalmente. Bueno, declararon muchos festivos, esto se da en una situación, por lo que en su momento hablamos con el doctor Mercado, del Servicio de Garay, el caso no tiene, digamos, que de grande particular, sí es la familia de Mercedes, su hijo precisamente por el fiscal, el doctor de la Colina, y en su momento, digamos, un poco nos relataba, la situación, ¿no?, y cuál iba a ser un poco la estrategia de la defensa, el doctor Nicolás Mercado, abogado defensor de Julio Garay. Finalmente solicitó ayer la defensa para este sujeto, es el cambio de calificación, decía que Julio Garay actuó por lo que se conoce emoción violenta, esta emoción violenta motivada, que bueno, hace un tiempo había terminado su relación con esta mujer. Obviamente el tiempo, enterarse que ella estaba con una nueva pareja y verlos después juntos, desató la furia de este hombre e hizo que, lamentablemente, asesine a Elsa Mercedes Gutiérrez. ¡Gracias!